En una visita al Centro Regional La Platina del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INEA, el Ministro de Agricultura José Antonio Galilea conoció la labor de sus investigadores, quienes han abordado el mejoramiento genético de la uva de mesa, nuestro principal producto de exportación, para hacerla resistente a los hongos y por tanto utilizar menos fungicidas y reducir la contaminación ambiental y los riesgos para la salud de los trabajadores. En particular, el titular del agro visitó un huerto de uva de mesa de la variedad Thompson Sidles, que ha sido tratada genéticamente para ser resistente a la Botrytis sinereao, pudrición gris, y al oirio, dos de las enfermedades fungosas más importantes que afectan el cultivo de la vida en Chile. La uva es el principal cultivo frutícola del país y hay unas 145.000 hectáreas de esta especies distribuidas entre la región de Atacama y del Bio Bio. La idea original de hacer un programa de mejoramiento utilizando la transformación genética fue precisamente generar nuevos productos, nuevas líneas, nuevas variedades de uva de mesa que tuvieran esa ventaja, ser resistente a hongos. Estamos en presencia de un campo que no es tratado por ningún fungicida ni pesticida desde 2005 y en donde las plantas se defienden por sí solas frente a una alta presión de oidio que hay en este sector de Santiago y también las llevamos al laboratorio para analizarlas frente a desafío por otro hongo que es muy importante que es Botrytis. Entonces, luego de cuatro o cinco temporadas de análisis, juntamos los datos y de todo este campo que ustedes ven hemos seleccionado nuestras mejores 20 líneas, en donde hay dos productos que son altamente resistentes y muy relevantes para nosotros porque son un producto ya con algún viso comercial y que cuando analizas los resultados en el papel y vienes al campo a caminar entre las filas, entre las hileras, te das cuenta que efectivamente esas plantas se están comportando como dice el papel. Es decir, en un campo orgánico que son de plantas transgénicas, tienes plantas que se están comportando, se están defendiendo como esperábamos hace ocho años cuando comenzamos el trabajo. Según explicaron los investigadores al ministro Galilea, la introducción de resistencia a hongos en vides impactaría sobre la contaminación ambiental y disminuiría los riesgos sobre la salud de los trabajadores agrícolas y la de los consumidores. Para INEA, el mejoramiento vegetal busca obtener nuevas variedades y en este sentido disminuye la dependencia de tecnologías extranjeras, constituye una herramienta de negociación frente a dueños de variedades también extranjeras y permite producir diversidades mejor adaptadas a las condiciones de cultivo y comercialización como también a los efectos del cambio climático.